Música Damas y caballeros, estamos aquí después de haber sido agredidos y atacados por grandes comediantes Este, les informamos Es una calumnia Miren No No Que le puedes arrancar Les informamos Les informamos Les informamos Les informamos Les informamos Ya 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 Lo bueno que Que nos pasen las cosas tarde Un saludo Esto es para todos ustedes Se les cayó la nariz Se les rompió la silla Eso si no fuimos nosotros Levantate Levantate Ustedes creen que regrese la señora que estaba aquí sentada No creo No creo que venga la señora Miren a todos los dijeron Para que ven que no fuimos nosotros No fuimos nosotros señores No fue una cascada mal hecha Al contrario Fue una cascada bien hecha Entonces este Vamos a destruir el foro señores Yo no se porque nos invitaron En homenaje al hooligan Pero bueno Ahí viene nada mas La producción Que viene nada mas el aplauso Para la producción La otra vez que nos llevaban Los policias de la Alameda Por estar haciendo ahí este ruido Ya no este Los policias agarrando a los payasos No se veía horrible no Y nosotros así De primer niño que me traiga un abogado Le doy un regalo Lo bonito eso de la escuela De que te vas encontrando muchos amigos Varios que van pasando Van saliendo Pero lo mas sorprendente para mi Que vengo desde Cuernavaca Y aqui me encuentro con el profe Pero yo no trabajaba de payasos En una iglesia En una iglesia también le dice Llega una señora Una muchacha y dice Padre padre Es que mi comadre Bueno es que yo no me puedo embarazar Y mi comadre dijo Que con un ave maria Y dice No es con un padre Pero ya lo corrimos No como ya llegue con el padre Llega con el padre Y le digo Padre Es cierto que usted aparta A las mujeres en San Man? Y me dice Si hijo Aparte menos para el viernes Porque vamos a estar ocupados Nuestro Venga MEN preciso Venga Venga Nuestro ¡Vicente Fernández! Queridos compadres Les habla Chente Y el que no lo quiera creer Que venga y que chechente Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpia, rosa temprana Abre de cara fresca del río Suene palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Y hoy voy a invitar A mi compadre Cantinflas Oiga usted, así como quien dice Momento, joven Ahí está el detalle Momento Oiga usted, chato Colomitos Lejanos Chata Y ojitos de agua hermanos Así como quien dice Y hay colomitos inolvitables Inolvitables como las tardes En que la lluvia desde la loma No nos acaba Y rastas a popo Ay, 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 ay Y ahora viene mi compadre Clavillas Aquí la médica vida La pura vida Nomás Ay, 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 ay Ay, ay Y más La que paque pueblito Olorosos Olorosos Tarritos Hacen a fe Con el luce Pachi Parabirria Junto al mariachi En los parianes Y alfaderías Suena su triste Melancolía A ver A ver Resortes Ay, mamachita Uh, verdad De Dios Chito Chan Guadalajara Hermosa Ay, mamachita Quiero Ay Decirte una cosa Manu Tú que coser Pues hago del post De tu mujer Si al pie rebost Guadalajara Guadalajara Quien es el alma Más mexicana Ay, el aplauso bonito Si yo te bajara el sol Quien madota Que te dabas Ay, cabrón No tan rápido Si ves que no sabe tocar Y tú no Mi hermana no decía lo mismo Si yo te bajara el sol Quien madota Que te dabas Abas Si yo te bajara Cuando se pongan de acuerdo Y luego mira Y luego mira Que calzo grande No Que calzo grande, papá Eso sí es Hay niveles, carnal Los mochilones Y los enfermos Ser payaso es muy fácil Ah, sí No me digan Yo no vais a creer Que soy payaso Ay No, 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 no La verdad Es que calzo grande No, no, no Pero yo traigo la mía Ah, ok Yo te voy a meter la mía Lo único que se necesita Es una buena Ah, mira Una cosa así como así para que te adorne El tutú de su nieta Es la herencia Es la herencia de bozo Ah, ok Es que la familia No sé cómo se ve con él La niña ahorita en el festival Mamá, mi tutú Y luego te pones a hablar Puras pendejadas ¿Cómo es este? Es la otra, otra Es la otra bigotilla Hasta la bolsa Hasta la silla Son bombones, eh Venga, venga A ver, dice Dice Ajá Pajarito, pajarito Pajarito, pajarito ¿Por qué estás tan grandote? ¿Por qué estás tan grandote? Ahora güey Pues soy guajolote Muy seno Yo, mis compañeros Ha llegado el momento De presentar al señor Kiko Bravo Hay que hacerla así Eso ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo estamos? A ver, vamos Eso Ey, ey No me simpatizas Ay Tuzma, tuzma Venga, venga Que lindo es tu coco Tan bello Tu coco Coco Te venga suavecito Que lindo es tu coco Cuando te pones pantalón Y te toca por atrás Se me suelta el corazón Y te quedas Mamá Mamá No me canso de mirar Pero quisiera tocar Venga Tengo un señor maldita Yo quiero una toca Que lindo es tu coco Tan bello Tu coco Grande Suavecito Responsable está tu coco Chavito ¿Me dejas tocarte el coco? Pero me das una torta de jamón A ver la espana Venga Es que me tiene impaciencia No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi coco Y no te doy mi coco Si me pongo pantalones Y me toco por atrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Te conoces Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si quieres tocar Te daré una cachetada No te metas con mi coco Eso es No te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi coco Y no te doy otra Porque ahí viene el rondamón Tenía que ser el chavo Y no te doy otra Nada más porque Mi abuelita le iba al necaxa Eso, a ver las palmas Venga Chilindrina Qué lindo es tu coco Tan bello tu coco Qué lindo es tu coco Me arrebato por tu cu-cu-cu-cu-cu Orlé, cuates Llegó Chabelo Chabelo a la una Chabelo a las dos Chabelo a las dos y media Chabelo al cuarto para las tres Chale Qué lindo es tu coco Tan bello tu coco Redón Suicito Qué lindo es tu coco Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me para el corazón Y te quiero más y más y más ¿Qué tenemos en la catástica número uno? Tenemos una dotación de chicles Motita Yo me echo la motita Grifo Es lo que te dice número dos Tenemos al pato Donai Más de margen No se mató Tips Más de margen Enmez Termina Enmez Más de margen Más de margen Sánchez Más de margen Inspiración Na Enmez Más ¡Bravo! Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no me pase nada, mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no seas tan interesada, ¡Avas, Avas! Tú que hablas de matrimonios de payasos, ¿no? Sí, sí. Entre mujeres payasas y hombres payasos. ¿Cómo es una pelea entre dos payasas, entre matrimonios de payasos? Y cuando terminan de hacer su numerito, ¿cómo dicen? Sentí chistoso. Sentí chistoso, ¿no? A ver, que lo digan los invitados. Imagínate a ella, mi globitos. Yo creo que cuando se han de pelear, han de inflar un globo y antes una espadita. Yo sangro confeti. Muy bien. Oye, las mujeres son las que mandan. Claro. ¿Cómo es una bronca entre Lapicito y tú? Pues dependiendo, dependiendo, porque nosotros nos ignoramos, preferimos ignorarnos. Y eso es mejor, ¿eh? Preferimos ignorarnos. Sí, que estarse dando taras. No, me cuentan chistes en el escenario y yo no le hago caso. Les quiero presentar al divo, al divo de Juárez. Él es... ¡Juan Gabriel! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga! Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estaría estoy sufriendo ni llorando, porque el humilde amor que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray cuando te tuve. ¡Y te mantuve! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Y te la sostuve! ¡Pero tú me abandonaste por ser pobre! ¡Qué bueno! ¡Te casaste con un viejo que es muy rico! ¡También! ¡Y lloré, lloré, lloré! ¡Noche tras noche! ¡Noche tras noche! ¡Noche tras noche! ¡Noche tras noche! ¡Ahora soy yo quien vive feliz por mi hogar! ¡Cuando te perdí después del cuello te olvidé! ¡Sí! ¡Y te perdoné! ¡Y te perdoné! ¡Y no puedo hacer! ¡Ya nada por ti! ¡Ya nada por ti! ¡Ya nada por ti! ¡Qué bueno, Lero, Lero! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero! ¡Y que ya estoy convencido que es amor el que yo quiero! ¡Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero! ¡Echele, echele, echele! ¡Bailate, Henry! ¡Bailate, Henry! ¡Bailate! ¡Hombres! ¡Bailate, Henry! ¡Hombres! 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 Puedo más. ¡Eh, eh! ¡Agua! ¡Eh! ¿Qué toman las vacas? ¿Cuántos? Tres igual, tres igual. La pisita así. ¡No, no! ¡Esta es blanco, mi viejo! Si te comes ese bombón sote... ¡No, te los comas! ¡Los coman aquí! Es que se los comas y ni de comer los has dado. ¡Nad más te los tienes que dejar ahí! ¡Si te cambio otro! ¡Otro! 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 ¡Ahí va! ¡Así, así! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Chiste lista! ¡Chiste! ¡No te los comas! ¡Venga! ¡Chiste! ¿De qué no puede hablar? ¡Ah, no mames! ¡Es un chiste mudo! ¡Ah! ¡Está cerrado! ¡Ya lo voy a contar! A ver, traduce, traduce. ¡Que no puede hablar! ¡Ahí dice! ¡Ahí en el cerro hay una vaca! ¡Ahí se quedó! ¡Ahí yo! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más ¡Ahí es como tú! Y sé ¡Solo se vive en una vez! ¡Adiós! ¡Adiós!